Música Belleza de exportación de Mar del Plata del mundo Runeras espectaculares Viras en Fitness y Salud Bueno, de entrenar se trata, vamos a buscar especialistas que nos cuenten por qué se arma un entrenamiento aeróbico y cultural, Santi Bien, nada, bajo el programa de Nike Run Club que estamos haciendo en Buenos Aires, quisimos también mostrarlo a toda la gente que viene a participar acá y vacacionar acá en Mar del Plata y este desafío nuevo que estamos emprendiendo ahora con el tema de la Semana de la Mujer porque bueno, hoy como sabrán Marita Peralta anunció un desafío nuevo para las chicas que es esta carrera exclusiva para ellas media maratón, y bueno, y esto como un puntapié, como el primer entrenamiento medio importante que van a hacer las chicas en cara a este desafío nuevo que tienen a mitad de año entonces habría un tiempo provincial para poder entrenarse y prepararse Decime la verdad Coco, trajiste la reposera, estás viendo la playa, te dan ganas de quedarte acá Mirá, tenemos ganas de quedarnos y hoy nos jugó una mala pasada del tiempo que llovió un poquitito, estuvo nublado Pero ahora abrió, la verdad que ganas de quedarse acá, está fascinante esto, y con todo esto que estamos preparando va a ser una fiesta ¿Cómo es el circuito? Mirá, vamos a hacer un circuito, es un local run y elegimos puntos emblemáticos de la ciudad En cada punto emblemático, por ejemplo, el torreón que va a ser la primer parada, nuestros pacers, que son los que trabajan con nosotros, tienen un speech de 3 minutos, más o menos 4 de la historia del lugar o una reseña particular de quién lo hizo, en qué fecha y todo eso Entonces paramos, foto, alegría, bailamos y seguimos entrenando Increíble, manejan la misma altura chicos Excelente, sí, sí, sí Sí, fue una cosa que se buscó para poder manejar el mismo nivel, lo que no manejamos es el pelo ¿Cómo estás Marita? Muy contenta, muy contenta de estar acá, bueno hoy se hizo el lanzamiento de los 21 kilómetros de Nike, que es solo para mujeres este año Así que muy contenta, muy feliz, para mí es un orgullo haberlo hecho Con un objetivo cultural vamos a mostrar Mar del Plata, salimos a correr, vos ya corres por la ciudad hace mucho tiempo, pero bueno, seguimos estimulando esta práctica deportiva Sí, increíble, sí, creo que vamos a visitar distintos puntos de la ciudad de Mar del Plata, creo que vamos a ir al torreón, a los lobos y después no sé qué es lo que sigue pero bueno, creo que se van a sumar muchísimas mujeres, que de eso se trata, que se animen, así que nada, súper contenta de estar en el evento Mirá este plano, ¿vemos río de acá? Vemos río de acá, ya es, este es un gran año, ha comenzado de mil maravillas Nada, ya arrancó el año y estas cositas es como que te impulsan a tener más ganas de todo, realmente El reconocimiento siempre es bueno y que llegue en el divino tiempo mejor aún Señores, la 1, la 1, María de Los Ángeles, Peralta El entrenamiento subaeróbico, bueno, hay distintas, digamos, extractos del trabajo aeróbico Sí, distintos extractos del trabajo aeróbico, el entrenamiento subaeróbico es un entrenamiento de baja intensidad donde uno puede correr en forma prolongada durante un largo periodo de tiempo donde las pulsaciones están entre 120 y 140 pulsaciones en una persona normal o joven entre 20 y 40 años, porque, bueno, cuando tenemos más edad, esa franja de pulsaciones es un poco más baja pero en líneas generales es un trabajo al 60% de la capacidad ¿Tienen licencia estas chicas? Estas chicas tienen licencia ¿Licencia para conducir, para correr? Para correr, para todo, para todo Bueno, vamos a ver, Igor, ¿qué licencia tienen? Vení, vení El mate, ¿el mate está cargado, Malgor? ¿Los remos dónde están? ¿Se quedaron? Hoy es el cumpleaños del remero, le mandamos un beso Claro 32 cumple ¿32? Sí, digámoslo, porque está muy bien Está grande, está grande, pero está muy bien Sí, está muy bien Una chica enamorada Sí, muy, muy, le mandamos un beso Mariana, todos los colores están acá, ¿no? Sí, la verdad que hoy me quise poner todos los colores, para alegrar este día medio nublado, ¿viste? Para ponerle onda, básicamente ¿Qué decimos del look de Madarieta? Divina, diosa, garrochista, tiene todo ella Todo menos al marido, que no está ¿Y la calza? No, no, hoy no, estoy con la rodilla lastimada ¿Hoy socialera? Hoy socialera, tal cual, para la próxima, julio, ¿no? ¿Julio? La próxima, la próxima ¿Los dientes te los sacaste? No, no, son para limpiar, para limpiar la zapa acá, en los lugares que más se puede lastimar Alta Allanda, ¿no? Sí ¿Viste? No, es tan terrible El bienestar explota en fitness y salud, hay más información, quédate conectado Realios Institución 7166 y Dorrego, esquina Bransen El Centro Hípico General Poirredón, te invita a conocer sus renovadas instalaciones y servicios Escuela de Equitación para todas las edades y eventos Más información en Beltrán 5400 Parque Camet Mar del... ¡Suscríbete al canal! Cuenta regresiva Cuenta regresiva, 5 de febrero, 19.30 horas Nos vemos para la Corre Caminata Luces por Fundamin, Playa Varese Hasta la semana que viene con mucho más Planeta de Bienestar Chau 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 Gracias por ver el video.